¿Quiénes fueron los creadores los que idearon los preceptos que integran la Constitución de 1917? Para conocer a estos hombres que se reunieron en la ciudad de Querétaro, el historiador Álvaro Matute impartió una conferencia en Palacio Nacional. No eran 218 miembros electos que venían sobre todo, tenían un punto de partida común que era su militancia en la revolución constitucionalista o en el movimiento constitucionalista. Eran personas afines a lo que acaudilló don Venustiano Carranza. Y en esto, claro, todos tienen este punto de coincidencia, pero obviamente también tendrán divergencias. Los constituyentes tenían diferente formación y se dedicaban a actividades diversas, pero lograron visualizar y plasmar en 136 artículos la importancia de tener un Estado laico, que la educación fuera gratuita, la importancia de la tierra, las relaciones laborales, el derecho a huelga, la formación de sindicatos y el papel del ejército. Definitivamente sí es importante rescatar sus nombres, así como rescatar los nombres de los autores de la Constitución de 1824. Es importante pensar en Fray Servando Teresa de Mier, en Lorenzo de Zavala, en Miguel Ramos Arispe, o la del 57, pensar en Francisco Zarco, en tantos ilustres pensadores que hicieron la Constitución de 57. Al saber de dónde venían, cómo llegaron a formar parte de este grupo y su aportación al crear la Carta Magna que hoy nos rige, queda muy claro el papel que hoy deben tener los legisladores y representantes de elección popular. Yo creo que adquirir el gran compromiso que significa promover, promulgar o establecer leyes que provengan de la necesidad de la sociedad y que también lo expresen, porque hubo buenas plumas en el Constituyente, hubo unos escritores reconocidos como Marcelino Dávalos, Alfonso Cravioto, que lo escriban con claridad y distinción, es decir, que sean textos inteligibles para los lectores, para que todo ciudadano, al leer un artículo constitucional, entienda lo que dice. No requiera de un bufete de abogados para que se lo explique, sino que lo entienda cualquiera. Noticias 22, Alberto Arán.